¡Suscríbete! López Muñoz tiene el empate ¡Tiró! Aquí está Pierro Barrios Este es López Muñoz Lo presionaba de la vega Tocando corto goy cruz López Muñoz muy bueno para Salomón Rodríguez Salomón bata de oyente por el medio Gol de Salomón Al medio Salomón Descobre López Muñoz ¡Gol! ¡Gol! Pura potencia le gana a Figal Hace el centro atrás Se va López Muñoz es buena Viene el zurdo y adentro Salomón Tramó justo López Muñoz Se mete al área Va por el segundo Toca al medio Y hoy está con Eyni ¡Qué golazo! ¡La armó con Eyni! ¡La trabajó López Muñoz! Y después la definición Fantástica La pisó Pensó Donde todos se apuran Metió el segundo Ahora Galdamis López Muñoz Gran pisadita Puro potrero ¡Qué bien! López Muñoz Escapa la marca de Bocchio Apertura para Tiene que pasar por afuera Galdamis Pero fue tanto para afuera Y no se la dieron Que dijo A ver Voy por adentro López Muñoz Va por adentro López Muñoz ¡Gol! Con tantos obstáculos Se cae y se levanta Sacarse Le queda Bocchio López Muñoz Gran recuperación La contra es del Tomba Propone el pie a pie Peña vio afuera El futbolista de Lanús Anico Fernández Se viene López Muñoz Nicola Fernández López Muñoz Abierto va Galdamis Pasa López Muñoz Buena pelota López Muñoz Que domina La presión El futbolista Cáceres Escapa López Muñoz Lo agarra de la camiseta Marcando desde el piso Andrada Recupera la pelota López Muñoz Pica el vacío Por allá Anico Fernández Allí está Abierto López Muñoz Por el medio Salomón Rodríguez Buena combinación Ahí está Ya jugó en primera división Con la camiseta Técnica de Rafael Después pasó por Central Norte De San Cáceres Y Cáceres Há